Conoce Sinaloa Sinaloa es sol y playa, con herencia prehispánica y colonial, un legado cultural de historia y tradición. Sinaloa es alegría, carnaval, música, deporte, descanso y recreación. Cuenta con un rico patrimonio en arquitectura, arte, pero sobre todo, su vasta y deliciosa gastronomía reconocida en el mundo. Nuestro estado es privilegiado por su pesca y minería, fértil en la agricultura. Sinaloa es único y hoy tenemos la oportunidad de conocerlo mejor, explorar su historia, tradiciones, disfrutar sus bellezas naturales y sus lugares llenos de aventura, acompañados de nuestros seres queridos. En la Secretaría de Turismo nos hemos dado a la tarea de desarrollar un programa integral que facilitará y hará más accesible el turismo para cualquier sinaloense que desee conocer mejor su estado. A través del programa Conoce Sinaloa, Sectur ha integrado la oferta turística del estado, poniendo al alcance de todos la posibilidad de disfrutar el producto turístico de su estado con igualdad de oportunidades, precios justos y con servicios de calidad. Conoce Sinaloa Consiste en ofrecer paquetes económicos de viaje, todo incluido, hacia pueblos mágicos, destinos de sol y playa, así como rutas intraestatales. Partiendo desde las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, los paquetes de viaje incluyen transportación, hospedaje, alimentos, el ingreso a sitios turísticos, actividades de entretenimiento y recreación familiar, con los mejores servicios y atención personalizada de guías de turistas certificados. A la par de todos estos beneficios para los turistas sinaloenses, el programa Conoce Sinaloa generará condiciones óptimas para fomentar el turismo estatal, la cultura turística, la cultura turística, el flujo de visitantes locales a diferentes destinos, la reactivación de la actividad turística, la derrama económica y el impulso al comercio y los distintos servicios en cada comunidad. Con el programa Conoce Sinaloa, el turismo está al alcance de todos. Bajo esquemas de financiamiento, empleados de gobierno del estado, de ayuntamientos, sindicatos, entre otros, también podrán verse favorecidos con los beneficios del programa Conoce Sinaloa, ya que podrán cubrir los costos del viaje mediante cómodas aportaciones vía nómina. Conoce Sinaloa es una excelente oportunidad para que los sinaloenses realicen viajes en familia, en grupos de trabajo, excursiones escolares y viajes entre amigos, fortaleciendo así los lazos de sana convivencia, recreación y esparcimiento. Hoy todos tenemos la oportunidad de conocer Sinaloa y disfrutar de nuestro patrimonio y nuestros tesoros turísticos para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, nuestros pueblos, nuestros pueblos y nuestras tradiciones. Conoce Sinaloa y sus encantos. Sé promotor de las bellezas de nuestro estado, de la grandeza y calidez de nosotros, su gente. Sinaloa es para todos. Haz lo tuyo. 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 Haz lo tuyo.